Buenas noches amigos televidentes, estamos en este preciso momento desde el barrio Las Vegas, un sector del barrio Las Vegas donde vamos a hacer una transmisión, vamos a llevarle más bien la información de un acontecimiento oscuro, un acontecimiento que se está dando en las noches en este sector y por eso queremos llevarles toda esta información. El tema sucede que en este sector nos comentan que ha aparecido el duende, por eso queremos conversar con los ciudadanos, con la gente que se encuentra ya en el sector y vamos a hacer una toma, una panorámica para presenciar ya a las personas que están en la segunda noche congregados acá en este sector. Ahí podemos apreciar ya a las personas que se han dado cita para poder sesiorarse de qué es lo que acontece acá en el lugar. El día de ayer nos comentaban que había ruidos, que había golpes en el techo, piedras y que la población de este sector empezó a salir con palos, machetes y hasta se escuchó disparos acá en el sector. Así es que nosotros decidimos trasladarnos hasta el mismo sector donde se están dando estos acontecimientos esta noche y por eso nos encontramos aquí para informarles todo lo que sucede. Ya hemos llegado hace algunos minutos y hemos escuchado en persona todos los ruidos que a la distancia ustedes pueden escuchar las piedras que caen sobre el techo de este domicilio. Vamos a conversar también con la familia que vive aquí en el sector, con vecinos para que nos den sus versiones de lo que han vivido la noche de ayer y lo que están presenciando y viviendo en este preciso momento. Así es que vamos a acercarnos un poco más para que nos detallen qué es lo que acontece en este sector del barrio Las Vegas. Ahí estamos presenciando ya, haciendo una panorámica de lo que acontece por acá y si podemos de una vez ingresar al domicilio vamos a hacer un esfuerzo posible para podernos acercar hasta el propio domicilio donde se están dando estos sucesos. Estamos ya ingresando al domicilio en este preciso instante donde vive una familia humilde a simple vista se puede notar y estamos aquí ya justamente ingresando donde se escuchan los ruidos donde justamente nosotros podemos escuchar desde la carretera, desde el carretero, más bien todas las piedras que caen sobre este techo. Nos encontramos aquí en el domicilio, hay algunos departamentos pero me parece que es una sola familia y vamos a ver si nos trasladamos hasta la segunda planta donde justamente es en ese techo donde están cayendo las piedras. Tenemos la presencia de los vecinos, tenemos la presencia de los dueños, de quienes viven. Bien, con permiso por favor, buenas noches, buenas noches, ahí podemos apreciar, a ver si hacemos unas tomas en este momento. Es la familia que ustedes viven aquí en este domicilio, la señora que vive aquí, el amigo también, las niñas. Ahí estamos presenciando, a ver si hacemos una toma de las niñas. Son las niñas que viven aquí en el sector, también sus padres, es una familia humilde y es donde está aconteciendo esto. De verdad, sí es un poco aterrador y vamos nosotros a ver si hacemos una toma en la parte de arriba, en la segunda planta justamente para poder apreciar qué es lo que acontece acá en el sector. Vamos a subir, estamos ya subiendo las gradas para poderles informar detalladamente qué es lo que acontece acá. Vamos a hacer una toma panorámica también desde la parte de arriba. A ver, vamos a ver la cantidad de piedras que hay en el techo, en un techo que está aledaño a la casa donde estamos nosotros ubicados. Ahí podemos apreciar la cantidad de piedras que hay en este techo. Así es que esas son las piedras que están lanzando. No sabemos desde qué lugar salen las piedras, pero eso es lo que podemos informarles a ustedes para que conozcan en detalle qué es lo que acontece acá en este sector del barrio Las Vegas. Hemos escuchado anteriormente. Vamos a conversar con el amigo acá. Buenas noches. ¿Por qué carga ese machete usted? Cuéntenos. Por el motivo que todo el día en la mañana empezaron a tirar piedras. Entonces le comenté a un compañero, entonces no creía, entonces venimos, tomamos la foto, un video como que si estuviese de aquí arriba tirando piedras. Porque yo incluso paré y vi la piedra cuando salió por aquí. Entonces pensábamos que era una, en la noche, una persona fumadita, pero hoy día en el día ya contactamos que no es, es algo afuera de lo normal. Ya, ¿usted qué presume que puede ser? Yo ya hablé con otras personas en la parte de afuera y dice que son espíritus, pero también se habla de que es un duende y todo. A ver, coméntenos, ¿qué piensa que es usted? Es algún espíritu o duende, porque realmente antes que yo le golpeé la pared en cruz y le levanté el plástico a una parte de tumbes y un compañero estaba por la parte de afuera y dice que observó que llegó algo a la naranja que se movía la rama y de ahí comenzaron a soltar las piedras. Cayeron las piedras, incluso cuando yo le comencé a hacerle todo eso, me siguió hasta atrás mío, yo no lo veía, pero a la piedra se me arizaba y me tiraba piedras cerca mío, me persiguió. Ok, entonces se presume que es algo maligno, porque si su piel se espelusa, se despelusa, entonces eso es algo de terror, más bien se siente algo de terror acá en el sector. Excelente. Entonces es importante que ustedes encuentren una solución a esto, ¿cuál cree que sería la solución? ¿Qué es lo que esperan de los vecinos? Porque yo veo congregadas las personas en la calle. Así es, bueno, en mi parte pues no soy congregado, no sé, pero algo afuera normal, porque más antes nunca, hace unos 15 años atrás, sí escuchamos algo cuando era la casita de madera, como unas cuatro veces toparon la puerta y como que alguien andaba por debajo y ahí lo disparamos, nunca más volvió, pero hoy día ya es afuera normal. Pero la gente veía algo acá en la esquina del pantano, que decían que veían al duende, pero claro, ahorita la compañía de Juan Insvietas, que era una área verde, que tampoco nosotros no tenemos conocimiento como la alcaldesa vendió o como dio escritura cuando es una área verde del barrio. ¿Usted cree que ese trabajo o la emisión de una escritura se la hizo de pronto en esta administración o en la administración anterior? Eso hay que saber, ¿no? Sí, tal vez fue cuando estaba en la administración anterior con la... Elbe Silvestre. Elbe Silvestre y estaba también Yanis Riva de Neira, porque ella conocía, incluso este problema veníamos teniendo desde el 2005, porque yo tuve una denuncia, incluso tengo solo el documento firmado, son las firmas que recogí, porque el otro documento se me quedó botado. Bueno, pero esto no tiene nada que ver que de pronto el duende se haya trasladado desde esa área verde acá, más bien se conoce de otras historias así de terror del duende, de que él busca domicilios donde puedan habitar, donde haya de pronto niños, niñas. Entonces, lo que hay que hacer acá de pronto es tratar de ver cómo se puede reubicar de pronto las familias que están aquí, o qué es lo que han pensado ustedes hacer para poder salir de este momento que están viviendo, que es de miedo. Al final, bueno, yo creo en Dios y no pienso darle ese gusto al enemigo, eso sí, tengo fe en Dios y que esto, con el poder de Dios, tiene que desaparecer en un momento, porque si le damos tiempo al enemigo, él nos podrá ganar, entonces con la batalla de Dios tan grande, tenemos que luchar. Ok, perfecto, pero entonces si van a estar con Dios, entonces este ya no debería actuar, entonces estamos también en este momento en una transmisión en vivo y en directo para llevarles la información de los acontecimientos que se están dando acá en un sector del barrio Las Vegas. Vamos a reiterarles la información desde la noche de ayer, hay ruidos, golpes, piedras en los techos de este domicilio donde nos encontramos y podemos presenciar ya en el techo aledaño donde podemos ver cientos de piedras sobre este techo que han sido lanzadas desde algún lugar que desconocemos, que se desconoce, pero se presume que es el duende que ha llegado acá a este domicilio. Así es que tenemos muchas personas, muchos vecinos congregados en la calle, en la parte de afuera, vamos a ver si nos ubicamos, nos movemos un poquito para llevarles toda la información. Este es el domicilio donde están dándose los hechos, ahí podemos apreciar los vecinos que han venido también, un poco acompañar y a presenciar también, a evidenciar si es cierto, si es verdad o es mentira estos acontecimientos. Nosotros a dos cuadras de distancia del sector ya pudimos escuchar, ya pudimos escuchar los golpes, lo que se está dando acá y aquí estamos mirando y escuchando, ahí podemos escuchar también en el fondo de la transmisión lo que están golpeando los techos en este momento. Vamos a ver si hacemos un recorrido también por acá arriba tenemos una guitarra, este es el domicilio, usted vive acá, aquí viven la familia, ahí está el domicilio, tienen una guitarra y una habitación humilde donde vive esta familia. Y pues es aquí justamente donde se están dando los acontecimientos en esta noche, desde la noche anterior de ayer y eso es lo que estamos en este momento dándoles a conocer a la ciudadanía en esta transmisión en vivo y en directo para que ustedes estén bien informados. Vamos a ver si nos trasladamos una vez más en la parte de abajo para poder conversar también con los vecinos. Vamos a ver si ya estamos para conversar. ¿Estamos? Ok, bueno hemos bajado ya del domicilio justamente donde se están dando estos acontecimientos, hemos conversado por interno también con el papá y la mamá de las niñas, son unas niñas más o menos de unos 4 o 5 añitos muy bonitas y puede ser también esta una de las causales, una de las causas para que el duende acuda a este sector porque según historias que conocemos, el duende siempre ha buscado estar o molestar en domicilios donde hay niñas también, entonces esto sí es muy cierto. De pronto puede ser uno de los motivos también para que esté sucediendo esta situación. Entonces queremos a nosotros seguirles dando en detalle cuál es la versión de los vecinos, qué es lo que comentan los vecinos. El día de ayer estuvieron la policía por acá también, Stalin, así es que tengan toda esa información los ciudadanos. Vamos a acercarnos para acá, a ver si nos acercamos donde los amigos para que lleven, para ver si podemos conversar de pronto. Podemos conversar con la señora, usted sabe qué es lo que está aconteciendo acá en el sector, qué es lo que ha pasado señora, coméntenos, qué es lo que sucede. Ya tenemos 3 semanas que caen piedras y no sabemos por qué motivo, de a dónde vienen, las piedras son lanzadas nomás y caen encima del techo y no sabemos por qué viene, ya son 3 semanas que ya no podemos estar en nuestras casas bien. Ustedes como vecinos, qué es lo que piensan hacer después de los acontecimientos que se están dando. Es que yo no soy vecina, sino que yo vivo mismo ahí. Ah, perfecto, usted es una persona que vive allí justamente. No han dormido estos días, estas noches. Estas noches no se puede dormir porque sin falta la mente hoy día, es todo el día que ha pasado así, piedras por aquí, piedras por allá, y es preocupante porque no sabemos por qué. Ok, qué es lo que piensan hacer como vecinos sobre estos acontecimientos. Hay que ver qué solución tenemos que buscar porque ya no podemos seguir así, puede ser bien el duende, puede ser malas visiones o brujerías como le llaman. Muchas gracias, muchas gracias, vamos a hacer una panorámica. Sí, vamos a hacer una panorámica, de pronto podemos conversar con la vecina. Vecina, usted vive aquí, vive aquí en el sector. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué le causa chiste o gracia? ¿No está asustada de lo que está aconteciendo acá? Acá sí estoy asustada. Paniqueada más claro, porque creo que eso no es algo normal de que hace tres semanas está sucediendo que nos comienzan a lanzar piedras, que no sé por qué, pero sí me tiene asustada. Muchas gracias, señorita. Vamos a conversar por acá con los vecinos también, de pronto con el vecino. Vecino, vecino, usted vive por aquí cerca. Sí, yo vivo en esa casa. Usted vive aquí mismo. Sí. ¿Cómo se siente usted de estos acontecimientos? Un poco fantasmas, un poco aterradores. ¿Qué es lo que siente usted? Lo que pasa es que me siento así asustado porque ya tres días seguidos están que tiran piedras, y peor hoy día, noche y día, tirando piedras. Y ya, pues ya es hora de descansar y vive la hora que estamos todavía aquí. Yo trajo una palma y ya sabe que en esa palma hay que uno madrugar. Y esta es la hora que uno puede descansar. ¿Qué? Puede descansar con esa bulla de las piedras que tiran el techo. Muchas gracias. Ahí están las versiones de los ciudadanos de acá, del sector del barrio Las Vegas. Es un sector donde podemos escuchar en este momento el sonido de las piedras que están sobre el techo. Eso es lo que podemos darles a conocer. Estamos en vivo y en directo. Vamos a tener un enlace más adelante con ustedes. Buenas noches. Y solo a esa casa le botan. Es de aquícito. Es de ahícito nomás, sí. Eso no viene de lejos. Se alzan de ahí del solar de mi hermana nomás, pues. Exactamente. ¿Ves si ves yo? O sea, aquí te ves nadie. Exactamente, no hay nadie. Sí. La plena, eso es de ahí nomás, del solar de mi hermana, pues. Es de aquí nomás. Sí. Vienen desde abajo, así. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Es como de aquícito nomás. Miren, ¿quién está al otro lado? Los niños están por ahí. Que se pare alguien al lado de allá del solar. Pare usted por ahí por la esquina del lindero con mi hermana. La plena, no es de lejos, desde aquí nomás. ¿Del baño salían? Sí, del baño. ¿Usted? No, pero primero que yo traje el baño. Sí, yo también en el naranja. ¿Cuál es el baño? ¿De dónde salió? ¿El baño que está ahí al lado de la palma? Sí. ¿O no es el baño eso? Sí, sí. ¿De ahí fue que salió? Sí. Sí. No le han hecho alguna oración. Tiene que estar rezando, si no el man se arrepiente. No le hacen ese malo, J.B. ¿Me matas a todos? Claro, ellos son bravísimos. No es hasta que pueden matar a una persona. ¿Y ahorita los señores de ahí no están aquí y está acá? Sí. ¿Cuál es el que vive aquí? ¿Dónde vio la cosa negra, qué dice? Es que es duro. ¿Qué es con el qué? ¿Patina? Sí. ¿Qué es el patina? ¿Qué es el naranjo, J.B.? Sí. ¿Dónde vio la cosa negra? ¿Dónde vio la cosa negra? ¿Qué es el naranjo, J.B.? Sí. ¿Fu? Sí. Pero se cañista. Sí. Sí, por eso digo, de aquí se veía que... Porque de aquí se veía que se alzaba la piedra, de aquí nomás se veía que se alzaba, de aquí, de aquí se veía que se alzaba así y caía encima del sí, de aquí nomás se alzaba, porque las que cayeron allá de aquí nomás era así.